Maniobras rusas en el mar de Japón Moscú anunció el martes que su fuerza naval disparó misiles antibuque contra un blanco simulado durante ejercicios militares desarrollados una semana después de que el primer ministro japonés Fumio Kishida visitara Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Japón denunció la multiplicación de las actividades del ejército ruso en Extremo Oriente, incluyendo las zonas cercanas a su país. Rusia dijo la semana pasada que dos de sus aviones bombarderos estratégicos T-195 efectuaron vuelos en el espacio aéreo sobre aguas neutrales en el mar de Japón. El país asiático se ha sumado a sus aliados occidentales en las sanciones contra Rusia por su ofensiva en Ucrania. La costa rusa del Pacífico está separada del país nipón por el estrecho mar de Japón. Gracias.